¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hola mami, está niña, mamá! ¡Niña! ¿Dónde está niña? No grabaste eso. ¡No! Y le echen porque estaba esta chacha distante. Entonces, yo ahí mismo iba a preparar la leche para el sancuchón. Cuando vuelo a la licuadora, yo le hago señal a John que la lave. Porque si no me iba a quedar la leche consaborada. Pero eso se le echa. Yo cuando hago eso, yo también le hice una sola licuadora. Cuando yo hago eso, lo que ya yo voy a terminar de licuar el agua, yo sería montar agua aquí. Y después que lavo la licuadora con jabón, entonces le echo el agua bien con la licuadora. No, yo la dejé ahí un rato con jabón. Ya. Pero después, el olor todavía estaba penetrante, le hice señal que la lavar es daño. ¡Mmm! Le dio sabroso. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Así es bien! ¡Tres! ¿A ese el gato que te la pasa que me haga? Ese es sorroño. ¡SORROÑO! ¡Lauro, menos! ¡Lauras! ¿Vamos a ver sorroño? ¡Qué dios! Hay payarrugas de tierra. Mira John, ahí hay un enchufen. Yo perche después de tu miembro. ¿Qué dios tiene eso? ¿Qué dios tiene? y después me vacilaste y yo no escarmiento yo no escarmiento con honor y con tu papá hola te dije cargando que la sentara en la pierna ay que lindo las dos las dos las dos las dos las dos que estaba las dos ¡Estira las paticas! ¡Estira las paticas! ¡Estira las paticas! ¡No es la colita! ¡Mira papá! Yo le digo estira las paticas ¡Estira las paticas! ¡Estira las paticas! ¡Estírala! ¡Estírala! ¡Estira las paticas! ¡En la pina del bautismo! ¡Cantarón con Luis, señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Y a la luz del día nos dio! ¡Y a la luz del día! ¡Mierda el martes de mañana! ¡Mira que apareció! ¡Con este palo de agua! No, oye, ¿verdad? ¡Vamos, dejámelo aquí! ¡Vale, dale un volado, dale a tarde! ¡Vamos, dale a la mañana! ¡Vamos, dale a la mañana! ¡Vamos, dale a la mañana! ¡Por servir de tu sangre te deseamos felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos, dale a la mañana! ¡Vamos! ¡Vamos, dale a la mañana! ¡Vamos! Sus amigos las bandidas, que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas a patinas. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto. Y a la luz el día nos dio, levántense criaturita, su cumpleaños ya llegó. Niñita, cuando naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo, cantaron los ríos señores. Una cigüeña muy blanca, a tu casa te entregó, como un regalo del hielo, que a tus padres Dios envió. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar. En su día a las niñas y a los niños del hogar. Sapo verde tuyo, saco verde tuyo, saco verde tuyo, cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy cantando, saco verde tuyo. No dije sapo verde, es sapo verde. A mí me tonaba como sapo verde. Sapo verde. Sapo verde tuyo, saco verde tuyo. Sapo verde tuyo, saco verde... Sapo verde tuyo, saco 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 verde tuyo. Ay amarilla que viene. Ay qué bonita. Te la pula hoy. Y amarilla no. y amarilla también es amarillo yo predomino en amarillo te lo hubiera comprado yo decía esa canción donde te la oído es la bomba tuya yo donde te la oído es muy buena cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños honorio cumpleaños feliz ¿dónde está el papá? ¿dónde está el sopla? ajá ¿dónde está el sopla? ah, vamos a cantar otra vez que ya va que ya va a ver, yo también quería que ya se acuerda bueno, ve, vamos a grabar ¿de quién es? ya va, ya va ¿qué? que le diga si está durmiendo qué floja ¿le doy? sí no, no, no cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños honorio cumpleaños feliz un deseo un deseo un deseo ajá, un deseo y la vas a pagar ajá fíjate 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 fíjate